Hemos visto a muchos gurús y genios del dinero, que nos han enseñado cómo ganarlo, cómo invertirlo y producir demasiado con muy poco, pero hoy les traemos a alguien muy muy especial, la primera mujer y una demasiado exitosa en la materia. Te estamos hablando de Suze Orman, y los 11 mejores consejos que hemos recopilado de su parte para llegar hasta arriba con su fortuna. Primero. No se apresure a comprar una casa. La propiedad de una vivienda es parte del sueño americano, pero comprar una antes de poder hacerlo puede provocar un desastre financiero. A veces tiene sentido ser dueño de una casa. Y a veces, dependiendo de dónde viva, tiene sentido simplemente alquilar. Eso es particularmente cierto si estás en una ciudad cara. En lugar de invertir mucho dinero en propiedades, Orman dice, ¿por qué no invertir en el mercado de valores? De esa manera, puede aumentar sus ahorros, tal vez en un pago inicial para la casa de sus sueños. Una buena forma de comenzar a invertir es a través de un servicio de inversión automatizado como Betterment, que ajustará automáticamente su cartera para protegerlo de las turbulencias del mercado. Segundo. No alquile un auto. En palabras de Susie Orman, nunca, nunca jamás, debe arrendar un automóvil. Si alquila, invertirá su dinero en varios años de pagos del automóvil, y se quedará con las manos vacías cuando termine el plazo del arrendamiento. El financiamiento es una mejor opción, pero Orman dice que, si se demorará más de tres años en pagar el automóvil, entonces está fuera de su rango de precios. Ciertamente, no querrá considerar uno de los préstamos para automóviles a siete años de actualidad. Comprar un automóvil usado es otra forma de hacerlo. Los modelos que tienen solo unos pocos años tendrán excelentes especificaciones de seguridad y la misma tecnología audiovisual que un automóvil nuevo, a una fracción del precio. Tercero. No confirme un préstamo. Cuando un amigo o familiar necesitado le pide que firme un préstamo, Orman dice que la única respuesta correcta es rechazarlo. Como ella dice, no tengas miedo de decir no a los demás y decirte sí a ti mismo. Cuando usted es confirmante de un préstamo, es legalmente responsable de devolver el dinero. La vida es impredecible, y si algo sucede para evitar que el prestatario reembolse el préstamo, usted tendrá que hacer los pagos. Además, si el prestatario se retrasa en algunos pagos, su puntaje crediticio puede verse afectado. Cuarto. No acepte el seguro social demasiado pronto. Nuestro gurú financiero favorito aconseja a los estadounidenses que eviten la jubilación anticipada por una muy buena razón, vale la pena retrasar la toma del seguro social hasta los 70 años. Cada año que espere entre su edad normal de jubilación y los 70 años, el seguro social agregará un 8% garantizado a su eventual pago mensual. Ella dice que retrasar el seguro social hasta llegar a los 70 le dará un beneficio mensual más del 75% más alto de lo que obtendrá si comienza a los 62. Vivir hasta bien entrada la década de los 80, y más ya no es un evento raro, dice Orman, y desea asegurarse de que sus recursos duren tanto como usted. Quinto. No venda acciones cuando los mercados estén mal. Cuando las acciones están cayendo a toda velocidad, los inversores tienden a bajar las inversiones rápidamente. Es una mala idea, dice Orman. En lugar de deshacerse de las acciones, ella aconseja que siga invirtiendo la misma cantidad de dinero cada mes, independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Con esta estrategia, un mal mes para el mercado se convierte en un buen mes para invertir. Si se entrena para mantenerse firme durante las caídas del mercado, continuará construyendo una cartera sólida con potencial de ganancias a largo plazo. Sexto. No confíes ciegamente en un asesor financiero. Es importante contar con un asesor financiero en el que pueda confiar. No piense que siempre van a tener su mejor interés en el corazón, porque probablemente ellos tienen su propio mejor interés en el corazón, dice Orman. Al seleccionar un profesional financiero, asegúrese de que sea un fiduciario, lo que significa que su asesor tiene la obligación legal de actuar en su mejor interés. Durante su proceso de investigación, pregunte a los posibles asesores cómo se les compensará por trabajar con usted y sobre otros servicios que pueden ofrecer. Esto le dará una buena idea de sus motivaciones cuando inviertan su dinero. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Séptimo. No dejes que la deuda persista. La deuda es esclavitud, dice Orman. Nunca, nunca, jamás tendrás libertad financiera si tienes deudas. Aún así, señala que no todas las deudas son iguales. Las hipotecas y los préstamos estudiantiles se pueden considerar buena deuda, porque los préstamos hipotecarios suelen tener tasas de interés bastante bajas, y su título es una inversión que debería generar mayores ingresos con el tiempo. Sin embargo, las tarjetas de crédito tienen tasas de interés mucho más altas. Cuanto más posponga el pago de sus saldos de crédito, más dinero perderá. Puede terminar fácilmente pagando sus compras tres o cuatro veces más. No es fácil salir de este tipo de deuda, pero con ciertas soluciones, como la consolidación de deudas, es posible. Ahora, si ya tiene una deuda de tarjeta de crédito, es importante salir de esas altas tasas de interés. La consolidación de un préstamo personal con intereses bajos lo ayudará a ahorrar y pagar deudas. Octavo. No gastes para impresionar a los demás. Es la naturaleza humana querer impresionar a los demás. Pero Orman sabe por experiencia lo tonto que es eso. Una vez alquiló un BMW elegante y compró un reloj Cartier con dinero prestado, solo para impresionar a una mujer con la que estaba saliendo. Ella dice que fue la cosa más estúpida que he hecho con el dinero. Al final, gastar dinero que no tienes que impresionar a los demás te dejará con relaciones superficiales y facturas estresantes. Trabaja duro, invierte sabiamente y cosecha tu fortuna cuando la hayas hecho. No hay nada más impresionante que el verdadero éxito financiero. Noveno. No digas que es imposible salvar. Orman dice con demasiada frecuencia que les dice a las personas que deberían considerar ahorrar más, solo para que respondan que es imposible porque nunca queda dinero extra a fin de mes. Ruego diferir, dice en su sitio web. No queda dinero porque no ha evaluado sus hábitos de gasto. Necesita profundizar y estar dispuesto a cambiar esos hábitos. Prácticamente cualquiera puede gastar hasta 100 dólares en dinero oculto para ahorrar e invertir cada mes, dice Orman. Por ejemplo, puede aumentar la eficiencia energética de su hogar, y reducir sus facturas de servicios públicos hasta en un 10% al sellar las ventanas con corrientes de aire, colocar burletes alrededor de las puertas exteriores y cambiar a bombillas de bajo consumo. Décimo. No gaste en cosas que realmente no necesita. No hay mejor manera de poner en marcha sus ahorros que jugando al juego de la necesidad contra el deseo. La próxima vez que esté listo para comprar algo, pregúntese si realmente lo necesita. ¿Es una necesidad, como medicamentos, comida de la tienda o un par de zapatos sólidos para el trabajo? ¿O simplemente algo que desea, como otra bebida en el bar, comida rápida para cenar de nuevo o un segundo par de botas hasta la rodilla? Si es un deseo, simplemente váyase. Si es una necesidad, cómprelo, escribe Orman. Pruebe esto durante seis meses y se sorprenderá de lo fácil que es y cuánto dinero ahorrará. Onceavo. No te vayas sin testamento. ¿Tiene su planificación patrimonial en su lugar? Si no, es posible que desee pensar de nuevo, escribe Orman. Si bien todos necesitan un testamento, la mayoría de los estadounidenses no tienen uno, y carecen de otros documentos importantes sobre el final de la vida, incluido un fideicomiso en vida revocable. Ese es un arreglo legal que retiene su propiedad mientras usted está vivo, y la transfiere a sus herederos después de su muerte, sin el complicado proceso conocido como sucesión. Orman dice que establezca un fideicomiso en vida revocable para transmitir su casa y otros activos importantes, y redacte un testamento para sus otras posesiones especiales, como el anillo de boda de la bisabuela o su colección de libros de la primera edición. Hombres, mujeres, todos con experiencia, ahora han hablado y han estado de acuerdo en muchos importantes consejos, solo nos falta que tú los apliques. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo.